Por problemas vecinales matan a un hombre en Guadalajara. Los hechos ocurrieron este mediodía en la colonia La Paz, en el cruce de las calles leñadores y tejedores, cuando al calor de un pleito vecinal, un hombre de aproximadamente 50 años de edad detonó su arma de fuego en contra de un hombre y su hijo, de 60 y 30 años de edad respectivamente. De este hecho, el padre es trasladado en estado grave a un puesto de socorros para su atención mientras el hijo quedó tendido sobre el pavimento y al arribo de la unidad de emergencias médicas lo declararon ya sin signos vitales. El causante se da a la huida con rumbo desconocido. Para Tráfico ZMG reportó Neguit Delgado